qué pasa gente bienvenidos a un novio para el canal bienvenidos a prunas o games bienvenidos a vuestra casa del sida si hoy vamos a jugar a un juego que se llama pioneers of pagonia vale es un city builder no tengo ni idea de nada más y esto que estáis escuchando pues es la banda sonora aquí está es como un city builder de fantasía pero qué bonito es esto no vale no es un 7000 así esto es el almacén es un barco vale ahí tengo aquí la gente vale entonces vale si desplazamiento tal y rotar venga muy bien continuar vale la el rendimiento es un poco nefasto eh os aviso representa que hay gente aquí pero no no es verdad vale entonces explorar a vale vale torre de vigilancia choza del explorador es que no te dice nada aquí eh ostia los los edificios están guapos eh mira choza del añado vamos a poner ya una choza del añado por aquí esto se puede rotar de alguna manera no así mira se lo pone aquí vale rotar como rotar a botón derecho vale 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 hay mira y no se puede poner encima de árboles ni nada a perfectísimo pues mira te vas a ir aquí vale esta gente irá ahora vamos a poner un cambio es que no sé nada no hay tutorial entonces no tengo ni idea de cómo funciona esta mierdis va a mirar añadir punto de ruta vale vale entonces punto de ruta significa añadir aquí lo que vemos por aquí por aquí y aquí vale 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 y aquí me marca para hacer casas se construyen automáticamente mira la gente se construyen automáticamente las casas vale a ver a no si lo pone aquí realmente soy un poco retrasado eee chozas de explorador esto era aquí verdad vale dos cosas de explorador entonces miran podremos poner una aquí y otra por favor puedes girarte vale y otra aquí y luego también hay que construir me pedí a un adiós y soy retrasado pues no está nada más espera pues vamos a cancelar también esto más a necesitarlo pero esto si le doy a suprimir se elimina vale no aquí no cancelar construcción para perfecto y vamos a hacer torres de vigía de la gente como anda con el tronquito está gracioso es torres de vigilancia entonces de estas sí que hay que poner dos vamos a poner una aquí una en el mar tendríamos que poner en el mar pero no sé si hay que poner un puerto así que tienes que hecho un poco camino verdad tendríamos que haber puesto más camino o qué aquí venga vale luego construye una choza de leñador vale construye una cantera construye un aserradero y construye carteros a canteros cantero cantera canteros construye dos canteros vale a ver vamos a esperar a que construyan primero esto porque luego me ha dicho que haga un aserradero el aserradero va a ser algo importante yo creo pero escucha claro y yo aquí sólo puedo construir por esta zona pues mira el aserradero aquí luego me va a faltar la cantera que va a ser esto vale está aquí la cantera vale mira por allá hay más vale vamos a meterle un caminico vale es muy bonito pero me parece un poco feo que los caminos sólo puedan ser rectos y los canteros construy dos canteros para producir piedras son canteros y los canteros que coño hacen los canteros tallan la piedra y necesitamos dos canteros de verdad es necesario esto dos canteros de verdad es un poco exagerado no como mira ponemos uno aquí no cabe y el otro aquí a mí no podemos ponerlo así mejor bueno mejor no porque ahora no tenemos camino para allí pero bueno da igual vale hay como muchísima gente y yo aquí no tengo mal almarcén hay un montón de elementos no esto es equipamiento y entrenamiento procesado choza de cobre está muy guapo esto de una cabaña los residentes que viven aquí se reproducirán cuando haya comida de confortantes en la taberna es más pequeña que una residencia vale porque bonito como se construyendo a bueno sólo sube el andamio y ya está no pero bueno está súper gracioso es que acordaros de ser de los mayas tío que se construye la casa al instante qué verga es esa vale un silvicultor un silvicultor estará por aquí no aquí el colector cazador verduras un cibo pozo molino de viento panadería que hace el silvicultor construye un silvicultor para recolectar flores construye un silvicultor para reforestar un claro de bosque vale entonces tiene que estar aquí es este no aquí está el silvicultor hombre venga silvicultor a plantar árboles no se puede hacer más zoom vale sí es bonito eh me está gustando a que no veis cosas vale me pongo aquí la cam justo vale ya está no estáis viendo el mapa que bueno es un poco tontería el mapa también vale es cuánta gente tío a ver no les estoy construyendo casas pero construye un albergue de cazador albergue de cazador aquí y cabañas tres cabañas entonces qué susto coño eh cabaña pues mira vamos a poder vamos a hacer aquí un camino aquí vale y aquí vamos a poner las cabañas por ejemplo una dos y aquí una coño vale aquí está perfecto vale tres cabañas vale de momento lo tenemos ya todo en lista construye la casa gremial vamos a esperarnos a que esté todo esto construido esto que era el cantero no entiendo por qué hay que hacer dos canteros tanto produce este cerdo esto me lo va a plantar de árboles que está bastante bien claro porque todos estos tontitos solo pueden ir a donde va tu o donde está tu terreno no intuyo o sea no pueden venir aquí a hacer sus vergas estos qué coño hacen qué están haciendo ah ampliando fronteras a ver qué gracioso que se amplían las fronteras automáticas me encanta me está encantando este puta mierda vale a ver casa gremial para poder entrenar a nuevos artesanos de momento la casa gremial estará por aquí casa gremial necesitamos viga de madera blanda y piedra canteada o sea que ahora ya vamos a calmarnos solo tres casas con toda esta población cuánta población tengo cuarenta setenta y cinco bonguis ah no no trescientos veintinueve tontos que han venido en barco y solo hay tres casas bueno vale es lo que me pide pero vale a ver controles de minimapa vale ah vale de esto no será vale y aquí se centra otra vez vale me importa un poco una mierda está gracioso que se vayan ampliando y claro no solo se amplían sino que encima van explorando y estos serán los exploradores a ver ah no lo puedo dar eh mira que solo le queda uno oh no a ver se le acaba confirmamos se le acaba estos tienen que ser los exploradores que bonitas las casas tío esto es una sierra vale a ver vamos a seguir que estamos un poco parados un taller de carpintería este es el que necesitamos sí o sí cantero molino de piedra campamento de construcción aserradero no ah quizá está aquí no fábrica de moneda esto es para zampar ah está aquí vale vale está aquí por el emoji está aquí ¿no? taller de carpintería a ver utilero aquí taller de carpintería me falta lo de la viga blanda pero esto ¿quién lo fabrica? vale lo fabrican estos leña leña tablero viga de madera blanda vale ahí está vale eso de momento es lo que tienen que construir vale perfecto pues cuando ya estén la verdad es que tendríamos que construir un almacén ¿no? tesorería vale están haciendo vigas esto lo vemos por aquí vale está aquí vale las vigas de madera blanda y me ha dicho aquí el taller de carpintería que era este claro pero primero yo haría la casa gremial ¿eh? entrena a trabajadores de la construcción y artesanos equipándolos con herramientas pero claro me faltan también las piedras que están aquí ¿no? no estas son las piedras aquí piedra canteada estos no estarán gastando piedras canteadas ¿no? si no les puto reviento ¿eh? ha pillado más terreno ¿no? de aquí vale sí, sí vale que pille terreno quizá casi habría que comprar habría que fabricar otro de estos otro serradero yo creo el recolector sí que lo tendríamos que meter ¿eh? y cazador a ver ¿qué me pide? recolector y aprovisionador recolector venga ¿qué hay para recolectar? vale aquí venga que me recolecte ah mira y con esto yo intuyo que le puedo meter el punto de acción vale a ver si me ampliáis aquí putos tontos que así pueden picar más piedra vale ya van vale este tonto fabrica también esto piedras de linde vale perfecto o sea que las fronteras el límite de construcción también va con la piedra pues tú no construyas más de esto no hagas más de momento que cojan los del barco si es que hay que veo que traen del barco quita quita vale y esto se va almacenando así o sea realmente todo esto es lo que tiene vale perfecto ahora entiendo por qué me pedía dos porque literal están saturados de piedra sí que saca piedra esta cantera ¿no? vale perfecto este irá bien y entonces el aprovisionador para ahumar carne y crear raciones vale ¿a quién me está pidiendo en algún momento el monguito que caza? no entonces el aprovisionador es este pero de momento no solo utiliza pan leña etcétera y de momento no tenemos nada de eso ¿aquí cuántos viven? 10 10 personas me parece muy poco venga ya podremos construir el taller de carpintería no me quedan aún me faltan dos haz solo vigas puto porque creo que va a ser lo más importante ahora mismo carbón bueno van ampliando a full puede ser que a este le falten no no tiene aquí un montón de troncos ¿cuánto produce este? vale a ver aquí tenemos el punto este primero todo talar solo árboles maduros y segundo quiero que me tales primero todos estos estos yo quiero que son los los primeros madera blanda esto es madera blanda madera dura madera blanda priorizar madera blanda pero bueno ¿cuántos trabajan aquí? tres vale que me quiten primero todos estos árboles que así tenemos aquí una zona aunque claro lo de las franguesas estaría guapo no perderlo pero bueno ya luego con el cazador ya lo tendríamos cubierto este que era el que planta ¿no? el silvicultor quiero que tu prioridad sea aquí no ahí ahí no quiero que me pongas nada y el pozo tampoco iría mal vale ya tenemos 12 venga pues vamos ahora a construir ya así el taller de carpintería aquí bueno perfecto va más lentos ahora eh construyendo los putos estos y aquí le he metido la prioridad pero igualmente como que está el arito ese o sea que da igual el puto palo ¿no? demoler está guapito eh la música es buena también por lo general el juego está bastante bonito venga vamos a poner más cosas campamento de construcción este el problema es que el campamento de construcción me pedía eh bueno es igual necesitábamos esto también es una viga de madera eh viga de madera blanda pero si es esto ah reservadas 12 ah que no se descuentan al momento porque las tienen que ir a buscar hostias claro están aquí las vigas que guapo estoy diciendo que guapo que guapo pero es que es verdad eh mira podríamos hacer un almacén pero cuanto cabe en el almacén no lo pone ¿no? almacena mercancía sobrante mira aquí me cabe aquí ahí me cabe perfecto eh ¿cómo que de cantera? solo tenemos una ¿y esto qué pollas es? ah cantera es esto ¿no? cantera vale eh podemos construir otra pero realmente no nos va a servir de mucho porque no solo tenemos ah bueno pero ahí también ¿eh? hemos ampliado ya hasta allí no uff piedra piedra carbón ¿esto pilla carbón también? caliza y piedra a ver podríamos construir otra pero vámonos a por el pozo que no hemos construido el pozo y eso sí que es un poco preocupante y el pozo donde mierdas estaba a ver aquí cantera en comida claro aquí aquí en el centro del pueblo aquí está bien hostia el aprovisionador también tío nananana 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 ¿el aprovisionador dónde estaba? ah no no pero aún no necesitamos es verdad pero me hace gracia que me pida el aprovisionador cuando no tengo lo de caza no acabo de entenderlo y eso tenía que ser aquí ¿no? recolector aquí no cazador panadería aquí aprovisionador pero no acabo de entenderlo voy a ponerlo ahí lo de las de esto da igual así que lo de los caminos así que podríamos meter otro por aquí así y aquí vale perfecto epa venga tenemos aquí una placita estos siguen ampliando las fronteras que estamos muy lejos ya pues ya mismo vamos a llegar a estas bueno no sé cuánto me queda de piedra de esa mira que hay agua estaría guapo que tuviera también un sistema como de cañerías ¿no? ya de paso por pedir academia militar es que realmente aquí puedo ir eligiendo qué objetivos voy siguiendo ¿no? vamos a construir la taberna que es esto es que quiero que me quiten esto ya la taberna directamente del mar que tenga acceso al mar y mesas de taberna pues mira una mesa otra mesa otra mesa y otra mesa ¡eh! de puta madre perfecto venga va a tardar 10 horas en construirse eso ¡ah! mira ahí está este vale ¿y este qué hace? vale perfecto hace herramientas con tableros de madera ahora sí que ya puedes construir tableros de madera de momento sí que parece que van haciendo ahí pero sí que es verdad que sale esto intuyo que es porque siempre tiran prioridad por aquí cuando acaba aquí van allí y este tenemos puesto que siembre aquí pero le importa un rábano está sembrando también por ahí vale tenemos pozo perfecto perfecto y aquí el almacén que ¿qué está guardando ahora? leña es que esto es muy pequeño o sea cualquier cosa sí puedo guardar cualquier cosa tipo cualquier tipo de momento nos dejamos así pero claro aquí me sale lo lleno que está no es posible que sea infinito no sé y con este barco podemos hacer algo no no pues pero llegaron en este barco y trabajaron trajeron recursos suficientes para poner tu economía en marcha vale la verdad es que sí me han traído muchas cosas este es el aprovisionador ¿no? sí de golpe están construyendo a full vigas no entiendo vale aquí ya tenemos piedra así que ahora ya podemos construir aquí otro cantero que me lo habían pedido no cantero no cantera aquí cantera no podemos llegar hasta aquí ¿no? a ver vale sí el camino es diferente pero no se pueden destruir los árboles ¿eh? hostia qué gracioso esto claro aquí ya no puedo pasar más ¡epa! no joder qué putada ah bueno también es verdad que me lo hace automático vale vamos a poner aquí la cantera 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 vale y ahora el caminito está a puta madre esto del camino vale vale a ver vamos a eliminar otra vez esto no sé ahora no 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 podrá ser posible esto del camino ¿no? vale venga qué gracioso que tengan que pasar así por el medio del bosque y no por donde tú quieras no es que como el otro ese que podía pasar por debajo de las piedras vale o sea podemos configurar esto bueno en un momento eso me importa un bledo vale hay cuatro mesas entonces ese ya está ¿no? sí ahora esto de momento no un campamento de construcción eso estaba aquí no aquí no aquí no aquí vale sí aquí residen las unidades de construcción y es donde irán cuando estén esperando una nueva tarea perfecto vale pues lo metemos aquí porque ahora le meteremos un caminico por aquí me encantan los caminos también me gusta mucho este juego ¿eh? si te si es que él está muy bien ¿eh? pero esto vale este hemos dicho que era la de construcción la cantera que me falta y chozas de leñador me faltan más chozas de leñador me faltaría podríamos meter otra aquí y ya otra por aquí a ver otra por aquí ahí vale y ahora caminicos este vendrá aquí y este vendrá aquí perfecto esto que vergas es ramas hay ramas por ahí y las pillan las ramas que guapo ¿no? vale entonces este tendrá solo comida o sea comida nutritiva y reconfortante claro pero de momento solo hay este tonto el que está recolectando no hay nadie más entonces no acabo de entender deberíamos hacer otro camino para llegar aquí ¿no? desde aquí o sea realmente desde aquí podríamos tirar recto aquí y luego por la costa dime por aquí dime vale ya está si tenemos dos caminos y eso pues ya luego acabarán de cosechar todos los leñadores están yendo muy lentos bueno es que hay muchas sobras mira los están ahí atascados habría que hacer más caminitos yo creo que por aquí podríamos meter uno hasta aquí madre mía somos unos estrategas de caminos perfectísimo mirad qué ruta más bonita por aquí por delante la playa así pasean por la playa y esto aquí esto es más madre mía es muy grande esto pero es que son un poco tontos porque estaría todo guapo que no fueran tan locos y empezarán a abrir fronteras que se esperaran un poco este también ha dejado de hacer no este no ha dejado deja de hacer esto anda ahora no me interesa ampliar fronteras está muy bien como estamos coño cuántos animales hay aquí cuántos conejos esto lo tenemos cubiertísimo entonces esto de la construcción también que es este vale construye granja de verduras venga ahora empieza lo bueno granja de verduras aquí habrá que hacer otro caminito por aquí por aquí sí sí por aquí no no puede pasar vamos a dejarlo aquí luego lo haremos y claro sobre todo este este tendría que tirar por aquí por aquí bueno vale de momento tenemos estos y otro caminito que vaya de aquí a aquí vale iría bien otro aquí pero de momento lo dejaremos así y aquí vamos a hacer la granja de cultivos vale lo que pasa es que la granja de cultivo vale aquí construye terreno cultivable a ver vale son de uno y puedo ir donde yo quiera o sea uno dos tres bueno metemos así al lado esto ya no me está gustando tanto quedan un poco así raritos vale ya está vale otro cantero pero a ver porque me pides tantos canteros es que no entiendo y aserraderos tenemos uno de dos vamos a meter otro aserradero este lo podríamos construir por aquí pero ahora no por ahí que lo haga por ahí ¿dónde está el otro? aquí he puesto este de aquí para que acabe ya con todo esto de aquí ¿cómo hacen los campos? cavar un poco ya está ¿no? bueno eso de un poco lo allanan lo están aplanando ¿no? ¿quedará todo juntito? yo creo que sí pero si hay un cazador pero y ese cazador si no hay choza de cazador ¿no? yo he hecho de recolector pero de cazador es este ¿no? ¿verdad? vale es este vale ya está entonces sí que hay este está plantando árboles ahí arriba menudo a que necesitan cosas o solo es aquí no es ahí es ahí vale perfecto entonces ya tendremos la me falta otro cantero me falta la granja eso se queda así los cultivos la fuente de mercado que esto estaría guapo aquí en medio aquí fuente de mercado ofrece agua potable que se puede tomar en las comidas reconfortantes debe estar cerca de los puestos de mercado y de la taberna no hay puesto de mercado ah vale ahí está vale pues mira aquí aquí es perfecto vale este más o menos aquí que vayan pelando los árboles la mía llevamos rato 34 minutos y parece como si no hubiera pasado nada ni un momentito luego ya me va a pedir a mí puestos de mercado ya sabía yo vale pues lo vamos a hacer aquí uno dos tres cuatro cinco y seis bueno podríamos hacer esto aquí y este nos lo metamos vale seis puestitos de mercado más el pozo y la granja de verduras que no era este joder granja de cultivo granja de verduras me he equivoqué dale aquí prioridad dale prioridad a esto podemos guardar vale vale gente pues lo vamos a dejar por aquí vale espero que os haya gustado hasta ahora me está encantando la verdad me parece súper entretenido y nada más gente si os ha gustado vamos a hacer segundo vídeo si os ha gustado pues le dais like si no os ha gustado le dais like y si no pues os podéis meter por el culo hijos de puta hasta luego